¡Suscríbete al canal! 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 Y volvemos a trazar la recta de atrás. Ahora vamos a ver que me pasa Alberto en la frenada justo y ya me colo por detrás de él y estoy pues prácticamente toda la carrera detrás de él. A falta de dos vueltas me parece que consigo pasarle. Uno de los doblados me perjudica un poquito y me devuelve la pasada. Pero en la última curva, en la última vuelta, se cuela un poquito y le gano la posición. Ahora nos subimos en la moto de Mendo. Vamos a ver su salida. Otro botecito que le hace también con el embrague y no sale muy bien. Ahora le pasa por ahí. Este Eduardo, por la izquierda, yo por ahí también, Alberto. Yo ahora salgo ahí a la izquierda y veis como me tiro a la curva para intentar pasar por fuera a los que me han pasado. Bueno, solo puedo pasar a Alberto. Jorge, con la pedazo de salida que ha hecho, pues ahí se queda. Ahora nos subimos en la moto de Oscar y Oscar Rams, que sale en la posición número 23. Ha conseguido, aquí vemos como sale, con la salida de Oscar, ha conseguido su mejor vuelta en carrera en 1'57'806. Pasa la curva sin problemas. Lleva adelante a Roberto Martín, que aquí en la frenada, pues se cuela por dentro. Muy bien, Oscar. Y aquí ahora por la izquierda, bueno, delante vemos a Rafael Tahuada, que saliendo de la posición número 25, pues también ha hecho una buena salida. Bueno, quiero repetir la salida otra vez de Oscar, porque quiero que os fijéis a la derecha la salida que hace Borja, saliendo en la posición 24. Fijaros a la derecha, ya verás que aún no sale. Como un misil. Ahí va, el caballito y todo. Ha adelantado dos filas, bueno, se puede decir que hasta tres filas. Muy buena salida Borja. También deciros que Borja ha acabado en la posición número 12 en la carrera y ha conseguido su mejor vuelta en 1'52'556. Es decir, Castro ya en la posición 24 y ha acabado de coger. Muy buena remontada. Seguro que se lo ha pasado, pero no verás. Bueno, nos volvemos a subir a la moto de Jorge. Deciros que Jorge ha quedado en la tercera posición de la carrera. Ha hecho un carredón. Y, bueno, vamos a aumentar las vueltas rápidas de carrera. Javier Pascual, vencedor de la carrera, y ha hecho su vuelta rápida en 1'48'357. Para David Higuera se ha hecho la pole y la vuelta rápida de la carrera. En 1'48'227. Para Jorge, pues 1'49'648. Para César Tomé, 1'48'841. Un tiempazo para César Tomé. Yo me quedo en 1'50'250, que es un tiempo peor que en la carrera del año pasado. Alberto Serrano, 1'49'755. Javier González, 1'50'566. Muy buen tiempo, Javier. Para Pablo Carbonero también, 1'52'134. Mauro González, 1'52'808. Bruno González, 1'52'667. Víctor Gallego, 1'52'440. Borja Gómez, como he comentado antes, 1'52'556. Buena barrera de Corfe. Raúl González, 1'52'786. Miguel Otero, 1'53'212. Claudio Idealgo, 1'52'876. Sergio Mayo, 1'52'336. Para Mendo, 1'51'171. Y acabado en la posición 17, porque nuestro amigo Mendo tuvo una pequeña caída en la última curva. Y me imagino que entraba el 17, porque lo que ha tardado en levantar la moto y cruzar la meta. Según estoy comentando en las vueltas rápidas, estamos viendo que Jorge está cogiendo a César Tomé, que va en la tercera posición. Rafael Taboada, que ha conseguido un tiempo de 1'57'327. Roberto Martín, 1'56'958. Roberto García, 1'57'124. Óscar Ranz, 1'57'106. Iván Fernández, 1'58'250. Tadeo, 1'58'778. Luis Vicente, 1'59'107. Bueno, ahora vamos a prestar atención aquí a Jorge, porque justo aquí en la recta gana la posición de César Tomé. Está ahí en la frenada, muy bien por Jorge, y ahora ya está colocado en la tercera posición. Y va a llegar así ya al final de la carrera, en tercera posición. Recordamos que la primera ha sido para Javier Pazcuál, que ha hecho un carrerón, que se lo merecía. También estuvo corriendo aquí la Copa de España, en el que hizo un buen resultado. Y bueno, pues la ha servido para llegar aquí con nivel suficiente para ganar la carrera. En segunda posición ha sido Vigueras, que también estuvo corriendo la Copa de España, pero bueno, tuvo problemillas y tal. Y bueno, le ha costado un poquito más en esta ocasión y bueno, solo ha conseguido su segundo puesto. Y ánimo Vigueras, que para la próxima seguro que va a más. Y en tercera posición, pues Jorge, aquí le tenemos la figura. Saliendo de la posición número 10, pues ha quedado tercero. Bravo, por favor. Sigo con las vueltas rápidas. Francisco Custodio, 2 minutos 2, 18 milésimas. Javier Joves, ha hecho 2, 3, 599. Juan Juan, 2, 3, 630. Julio Hernández, 2, 5, 484. Y José Antonio Mendoza, 2, 4, 807. Comentar también la vuelta rápida de los que nos han clasificado. En este caso, Eduardo Salvador, 1, 48, 571. Que si no me equivoco, sería la tercera mejor vuelta. Eladio García, 1, 50, 598. Muy bien para Eladio. Y José Luis Izar Zaval, que ha hecho 1, 51, 773. Ahora llega el momento difícil, a que sí, Jorge. Empiezan los doblados y con César detrás, pues me imagino que estarías un poco nervioso pensando que te la podrías jugar. Así que vamos a ver qué es lo que sucedió. Aquí le adelantas, bueno, me imagino que pensarás que es un poco difícil que pasase ahí, pero según pasas estas dos rápidas, vemos aquí que puedes pensar que lo llevas muy certita y justo aquí en la frenada vemos que te vas un poquito largo. Ahí que me rebota la monta, ahí que me voy largo. Bueno, me ha salvado y bravo por todo. Ahora estamos en la última vuelta, nos subimos en la moto de Mendo ahora mismo y vemos que en esta curva, la última curva de circuito, se va para el suelo. Bravo por Mendo. Que tenéis que ver lo que hace. En vez de coger la moto y salir corriendo para entrar primero, coge la cámara y mira lo que hace. Se aplaude el mismo. Bravo por Mendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!